De tres cosas tienen que cuidarse en la vida. El alcohol, la sal y las grasas. ¿Y cómo es el de madama? Un poco tienes que tener un poco de eso. Una mujer bien suelta, sabértelas todas. Una madama pasa por todas esas cosas. La plata no es toda una vida. Pero si no la tenés tampoco. No, es linda la plata. Es linda la plata. ¿Y noviazgo y eso? No, pero no. Para casarme no. Yo no firmo más. Tengo la mano cortada. La vida continúa, como me dije una amiga que tengo. La vida continúa. El sentido como en otro planeta. Decía, ay, ¿cómo será el mar? Yo pensaba que todo aquello era forma de cerro, que esta parte no era el mar. Y me han dicho que todo eso es mar, ¿no? Y me han dicho que todo eso es mar, ¿no? Y me han dicho que todo eso es mar, ¿no? ¡Dale, pues no, no! Gracias por ver el video.